Control y Fiscalización Ambiental, y Damián también, otro compañero de la Dirección de Control y Fiscalización. Así que bueno, van a hablar un poquito de todo lo trabajado durante el año. Así es, bueno, Hugo también, como siempre todo el año, porque siempre en los cierres tratamos de hacer el balance de todo lo que se habló y sobre todo en el área. Exactamente, sí, para nosotros obviamente que estamos súper contentos por la verdad de estar participando en todos los programas, como vos decías, martes, a veces hemos estado los miércoles, y de poder compartir toda la información a los vecinos de las actividades diarias, de haber compartido con alumnos, con escuelas, la verdad nos hemos sentido muy confortables y muy alegres, porque la verdad que ver la participación de ellos en cada una de las actividades y que tengan la posibilidad de venir y poder expresarse y poder contar todo lo que ellos han desarrollado en las escuelas, la verdad que a nosotros nos pone más que felices, ¿no? Aparte vemos cómo ellos trabajan y fortalecen los temas ambientales. Así que bueno, cerrar este ciclo de este 2023 de Pensar en Verde para nosotros nos pone muy contentos. Bueno, y también lo presentaba Cintia anteriormente, lo tenemos a Diego, que le agradecemos por estar aquí, a Diego Domingo Orena, Director General de Control Ambiental, para hablar un poquito también del área, ¿no? Porque dentro de, siempre que hablamos de ambiente, bueno, también está el área de control y fiscalización. Diego, ¿cómo estás? Buen día. Exacto, buen día. ¿Cómo les va para todos? Bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, antes que nada, comentar un poquitito cómo lo que hace a la función de nuestra oficina, que es la Dirección de Control y Fiscalización Ambiental, que básicamente lo que hace es regular las actividades que tienen algún tipo de impacto ambiental. La verdad que como balance del año podemos hacer un cierre bastante positivo, donde logramos las metas que se plantearon desde el año pasado, y bueno, y logramos superar también ampliamente lo que fue el promedio anual del año pasado, tanto sean los relevamientos barriales, en los operativos de control que se están haciendo con Policía Ecológica, a quienes también agradezco en este momento la participación y colaboración que están teniendo cada miércoles que hacemos estos operativos. También hago mención a que en el día de mañana se va a estar realizando el último operativo de este año. Como todos saben, ya después lo que son las fuerzas policiales están abocadas a lo que son el operativo SOL, así que se van a volver a retomar a mediados de febrero seguramente todo lo que sea en control de transporte de sustancias peligrosas. Más allá de todo eso, bueno, fue un balance muy positivo en temas de lo que son talleres, que también lo fuimos viendo con Hugo Zaracho, donde se realizaron los talleres de inspector por un día, donde hubo una especial recepción de lo que es la comunidad educativa para lo que son las problemáticas ambientales y charlar algunos temas que, si bien están en agenda ya hace unos años, hacer una bajada de línea a lo que son el nivel primario de la educación, acercándole lo que son prácticas sustentables del medio ambiente y lo que hace a la normativa ambiental también. Así que en balances generales fue un año bastante positivo, pudimos abarcar bastantes reglamientos barriales, nosotros le llamamos reglamientos barriales a regular cualquier tipo de actividad que se desarrolle en el distrito, que también aprovechamos a decirle al vecino que puede hacer la denuncia en el 0800-999-1234, que saben que están las 24 horas y las denuncias nos llegan, las recibimos, tenemos plazo para dar respuesta a cada una de esas denuncias y se responden absolutamente todas. Sí le pedimos que tomen nota de los números de gestiones del call center para poder hacer un seguimiento. Así que bueno, nada, estamos a disposición para lo que necesiten para seguir avanzando. Para el año que viene se proponen metas nuevas respecto a lo que es en materia ambiental por el clima, nosotros tenemos Meteo Varela bajo lo que es nuestra órbita de injerencia, con nuevo equipamiento que se fue instalando en el distrito, ya sean medidores de nivel en los arroyos, como también pluviómetros y estaciones ambientales, tenemos estaciones meteorológicas, tres, ¿no?, que tenemos operativas hoy en día, tenemos tres estaciones meteorológicas que nos están arrojando datos en línea, que el año pasado no sucedía, este año lo tenemos en línea con data logger colocados, donde día a día nos van tirando tanto sea humedad, dirección de vientos, cantidad de lluvia, de precipitaciones, y la idea para el año próximo, una vez ya que este año logramos tener, digamos, funcional todo el equipamiento, es poder trasladarlo también a las escuelas para poder hacer talleres, que hasta ahora, bueno, después tenemos que buscar mejor el nombre, ¿no? Hasta ahora tenemos pensado a medir la lluvia, pero bueno, vamos a ver cómo lo podemos dar una vueltita ahí, pero la idea es poder darle participación a toda la comunidad educativa para que entiendan lo que son las problemáticas climáticas, lo que hace al cambio climático, y poder realizar todas las mediciones que ellos mismos también puedan ser parte de todo este nuevo proyecto que se plantea desde Meteo Varela. Está bueno todo este balance, Hugo, y sobre todo la importancia, Hugo y Cintia, de la parte de educación, ¿no? Porque digo, a veces llegar a los chicos, a los más jóvenes, adolescentes, trayéndole estas ideas de cuidado del medio ambiente, hace que ellos también los trasladen a sus familias. No, sí, la verdad que es importantísimo poder lograr este tipo de abordajes a los establecimientos educativos, llevando toda la información, esta herramienta que es muy importante en temas tanto del cambio climático, el tema del cuidado del ambiente, el tema de saber cada uno de nosotros qué tenemos que hacer con los residuos, y explicar también cuáles son los puntos que funcionan en Florencio Varela, como los puntos de Varela Recicla. Es muy importante hacer este tipo de trabajos y talleres en las escuelas, también en la comunidad educativa, porque en instituciones también se realizan, son muy importantes, porque queda sentado esta información en las escuelas. Con respecto, Diego, y también, bueno, también, si se quiere sumar, obviamente, esto de las normativas, y está bueno eso del inspector por un día, porque así también ellos pueden ir conociendo, ¿no?, lo que está prohibido, lo que no está permitido en nuestra ciudad en materia ambiental, cuidado ambiental. Exactamente, sí, la normativa es muy dinámica, es como, yo siempre hago la misma comparativa con la tecnología, va evolucionando. A medida que la tecnología evoluciona, las normativas se tienen que ir adecuando. Así que es muy dinámico el tema, y está lindo poder charlarlos también con los chicos en las escuelas para trasladarles ciertas inquietudes que ellos también tienen. Una de las más comunes, por lo general, que surge es el tema de la incineración de los residuos. Sucede muchísimo que los chicos normalizan esas actividades, y no están en conocimiento de que hay una normativa que regula estos temas, y está prohibido hacerlo. Por eso está bueno también poder trasladárselo a ellos, que ellos son los que terminan después sentando las bases de las nuevas prácticas que se vienen, ¿no es cierto? Ellos están mucho más permeables a todo este tipo de políticas públicas y de herramientas que va teniendo el municipio desde el área normativa para poder regular estas actividades. Y también entender que hay un interés de parte de los alumnos, en este caso este tipo de actividades está apuntado a los chicos del segundo ciclo de las escuelas secundarias, o sea, son chicos de tercero, cuarto y quinto año que tienen un interés de saber cuáles son las normativas, leyes, con respecto a los temas ambientales. Por eso están muy atentos a cuando van los profesionales, los inspectores, a poder averiguar y consultar cuáles son las leyes o qué pueden hacer el ciudadano común en temas puntuales, como comentaba Diego, dónde se tienen que comunicar, cómo se hacen las denuncias, los canales que corresponden. Por eso es importante. También para los docentes, porque los docentes también de ahí tienen la información para poder tener también esa herramienta, que es muy importante. Los talleres llegaron a todos los puntos, hemos recibido alumnos de todas las escuelas del distrito, de los diferentes puntos también de nuestra ciudad, y siempre está bueno escucharlos a ellos, porque tienen también, más allá de la información que uno le brinda, que ustedes le brindan, también tienen las vivencias de lo que sucede en su barrio. Y siempre te vienen a contar, en mi barrio pasa esto, en mi cuadra pasó esto, y también la intervención de ellos, a la hora de decir, bueno, esto no se puede, esto, pero eso pudimos escucharlo durante todo el año y la verdad que estuvo muy bueno. Claro, de ser parte, eso también, de la actividad que se llevó a cabo en las escuelas, de saber que son escuchados, de que la voz de ellos también es escuchada, y que los proyectos de ellos hoy pueden ser propuestos para poder trabajar, para poder llevarlos adelante en las escuelas, como una forestación, como poder individualizar los residuos dentro de la escuela, un montón de propuestas y proyectos que vemos que durante el año vienen llevando a cabo las escuelas. Desde el área de educación, la verdad que nosotros estamos más que conformes, este año tuvimos un pinato ambiente que también nos superó las expectativas, hemos tenido más de 1.750 dibujos, participaron más de 95 escuelas, la verdad que superarnos año a año y poder darle la posibilidad a las escuelas a que participen, a que se interioricen y que formen parte de este concurso que ya el año que viene sería el 15º, el 15º año, la verdad que obviamente habla de una política pública ambiental que lleva adelante nuestro señor Intendente, el doctor Andrés Walsh, que cabe destacar, acompaña cada una de estas decisiones y de estos proyectos que llevan adelante los jóvenes, hoy por hoy son un poco los que llevan el bastión ambiental. También tuvimos una jura ambiental que lo hemos hecho en la escuela número 8, una escuela agraria que en realidad no está cercana en el centro y esto también generó a que los alumnos también formen parte de estas actividades que se llevan adelante en el distrito. Así que bueno, la verdad que estamos súper contentos porque se han cumplido muchos de los proyectos, los objetivos del área. Obviamente, nuestro subsecretario, Jorge Flores, el subsecretario de gestión territorial y ambiental, también es un poco el que lleva adelante todo este tipo de actividades, que hoy va a estar presente, pero bueno, tuvo una comedia de agenda y no pudo estar presente para nosotros es cerrar este 2023 con muchas expectativas cumplidas y con muchos proyectos para el 2024. Trabajamos mucho en actividades que tienen que ver con prevención de tosqueras en el verano. Así que bueno, vamos a estar igualmente en contacto. Vamos a estar igual en contacto, exactamente, exactamente, porque nosotros continuamos, pero bueno, queríamos darle el cierre al segmento Pensar en Verde que nos acompañaron durante todo el 2023, todos los martes, conociendo historias de las escuelas, actividades, proyectos. Así que bueno, hacer un modo de resumen, Cintia, también agradecerte por haber estado aquí, a Laura, a todo el equipo, porque han pasado, han rotado mucho este año y eso es bueno también. Así que... Sí, vino Roberto también, compañero. Y bueno, gracias a ustedes, como siempre, por toda la difusión y para finalizar, que no se olviden que mañana vamos a estar armando el árbol de Navidad con las botellas recicladas, así que vamos a estar en la Plaza Caligari y también la Plaza San Juan Bautista, así que invitamos a todas las escuelas cercanas o los vecinos que se quieran acercar, bueno, a compartir esto, que ya lo habíamos nombrado el programa pasado, bueno, esto de reciclar y qué puedo hacer con el reciclado, que venimos hablando en los talleres, con los alumnos y bueno, como el año pasado que hicimos el árbol, este año también volvemos a hacer el árbol reciclado para que es una idea de miles que hay para cuidar el ambiente y bueno, que podemos hacer eso, así que bueno. Y para cerrar también no olvidarnos, Hugo, de saludar a todos los voluntarios que han pasado por esta radio también, así que le agradecemos. Exactamente, un saludo y un agradecimiento a todos los voluntarios. Con respecto a lo que decía el árbol, esperemos que no llueva. Ah, sí, sí, sí. La semana pasada tuvimos que pasar con el árbol de fecha por el tiempo, por el lluvio, por el clima, exactamente, bueno, que es lo que le digo, los temas ambientales, cambio climático, exacto, y las lluvias. sabes un poco los que nos complican las actividades que son... Y el momento después no llueve, hay pronóstico de lluvia. Esperemos que no, esperemos que se traslade, es muy variable, la verdad que el clima lo estamos viviendo todo, es una presentación. Habría que probar, si la cruz de sal o de poroto funciona. La que sea, no importa, esperemos que nos lleve para poder llevar a cabo esta actividad tan linda que es para esta fecha. Sí, para mí. Tienen que ponerse auriculares para escuchar a la productora que justamente ha soltado para Hugo, para Cintia y para Diego. Chicos, les quería agradecer este año con todas las escuelas que vinieron, la predisposición de siempre, la buena onda, siempre traen temas nuevos, se proponen siempre ir un paso más adelante, así que eso se valora un montón, que nunca nos fallaron, siempre vinieron a todos los segmentos, y eso es re importante y se valora mucho. Bueno, felices fiestas para todos. Gracias, Pame, igualmente, y es como decís, la verdad que estamos más que contentos con cada una de las escuelas que han venido, con cada uno de los alumnos, que como Cintia, como Laura, como todo el equipo, todos han participado y la verdad que ha sido un año fantástico. Así es. Sí, muchas gracias, Pame, y bueno, y que esto es un equipo que somos ambiente y que somos un montón, que está control, que está educación y bueno, que somos todo un trabajo en conjunto, ¿no? Hemos conocido a las áreas por separado, pero trabajan en conjunto y eso también lo demostramos, ¿no? Porque el segmento no es que venimos y lo hacemos o ustedes vienen y salimos al aire, sino que hay una preparación previa, hay un armado de grilla, hay una producción, bueno, también la coordinación con las escuelas cuando tienen que venir los alumnos, que no es menos, ¿no? No es de menos eso también de las autorizaciones y demás. Así que bueno, cerramos este Pensá en Verde 2023. Agradecer a Diego también que estuvo presente con nosotros, así que muchas gracias Diego por venir al último segmento del año. Muchísimas gracias, igual le mando un especial saludo a todos, que tengan unas excelentes fiestas en familia y bueno, vamos a redoblar la apuesta para el año que viene. Así es. Exactamente, ahí vamos a estar redoblando la apuesta y fortaleciendo cada una de estas actividades. déjame mandarle un saludito a Beatriz Domíngorena. Así es. Este, bueno, ayer estuvo en el Consejo Deliberante y bueno, obviamente que ella es un poco parte de todas estas actividades ambientales, fortaleciendo a los voluntarios ambientales día a día y capacitándolos con los trabajos que se hacen diariamente. Así que bueno, nada más, un año, fantástico. me mandan acá, justo me está llegando por un mensajito, le agradecemos también a Gastón Buti que está escuchando el programa, nos felicita por toda la gestión. Bien, 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 buenísimo, buenísimo. El área está escuchando el programa, eso está bueno. Bueno, Cintia, Hugo, gracias por este año, nos reencontramos en cualquier momento, vamos a estar comunicados para el verano porque el magazine continúa en la edición verano pero este segmento Pensa en Verde hoy finaliza su edición 2023, nosotros continuamos hasta las 12 de mediodía en la Radio Municipal.